Las autoridades panameñas informaron el viernes que una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo en las instalaciones de la Universidad de Panamá, en Santiago de Veraguas, 250 kilómetros al suroeste de la capital. Dos hombres abrieron fuego contra un grupo de estudiantes, presuntamente por un ajuste de cuentas. La policía mantenía un ferry operativo en la zona para detener a los autores de los disparos, mientras que la Fiscalía inició las primeras investigaciones.